Si le has dado play a este canal, has entrado al mundo de la EGGI, a mi mundo, al canal de la reina de YouTube. Esa reina que te invito, te sientas y seas tú también, y para los caballeros que sean esos reyes. Es un canal variado de todo un poco. Siempre les digo que la EGGI tiene el canal como un popurrí, porque así simplemente es mi vida. Me gusta que cada día sea diferente, porque no me gusta la monotonía ni las cosas iguales. Así que aquí encontrarás todos los días un video diferente para motivarte, para que te sientas bien, para que te sientas simplemente en casa con un familiar o una amiga. Aquí vas a encontrar consejos de belleza de cabeza a pies. Y vas a ver a esta belleza tropical, que te va a enseñar todos sus secretos para cuando llegues a ser una mujer madura, no te digan esa señora afodonga ni esa señora vieja, porque vas a seguir siendo linda, bella, hermosa a cualquier edad. Además que te vas a sentir muy feliz interiormente, porque siempre te doy ese empujoncito que vas a necesitar. Ahora, quiero decirles que muchas veces las personas piensan que una mujer cincuentona dicen, esa vieja, esa señora, pero cuidado porque habemos cincuentonas maduritas que nos vemos muy bonitas, nos vemos muy bien y para nada somos esas viejas, viejas, viejas. Así que cuidadito con las boquitas cuando van a decir viejas, bodongas y señorasas, porque cuando nos cuidamos, cuando tenemos ese tiempo de cuidarnos todos los días, podemos tener nuestro cabello, nuestro cuti, nuestro busto, nuestro cuerpo muy bien cuidado y vernos señoras bonitas, elegantes. Así que te invito a mi mundo para que llegues a ser una mujer madura irresistiblemente, igual que una reina. Y hoy el video es cómo tener los senos, el busto perfecto, sin cirugía. Así que vamos a empezar este video. Como ustedes saben, al pasar del tiempo, todas las cosas van cambiando en una mujer y en los caballeros también. Pero muchas veces las personas piensan que porque una mujer va entrando a cierta edad, se va a ver muy mal y todas las cosas se las va a tener diferentes. Y yo siempre digo que la edad es simplemente un número. Y cuando la mujer es presumida, cuando la mujer le gusta lucir bien, cuando la mujer dedica su tiempo, pues los resultados se ven. Las mujeres somos como esa flor que si se cuida va a durar, se va a ver bonita. Y si no se le pone agua, si no se le tiene cuidado, simplemente se va a secar. No importa la edad que tenga la flor y así mismo nosotras las mujeres. En mi canal les voy a enseñar siempre muchos secreticos para llegar a una edad madura y verse sexy, bonita, hermosa, como todas las mujeres en el mundo son. Aquí siempre vas a encontrar un video que te va a motivar a seguirte cuidando y a ver en mí que soy una señora madura y estamos en el 2019 diciembre y tengo 58 años porque quiero decirte que me siento joven, bonita, hermosa, me siento sexy y me siento una mujer que se quiere muchísimo y eso es lo que comparto con ustedes. No lo digo por presumida, lo digo, para que tú veas que a mi edad te puedes sentir tú también de esta forma si sigues mis consejos. Estoy muy feliz y muy contenta porque mi canal crece todos los días con suscriptoras y suscriptores muy lindo que me dejan los mejores comentarios. Yo también las quiero y los quiero muchísimo. Pues, quiero decirles a ustedes que hoy vamos a tratar de cómo mantener nuestro seno, nuestro busto en perfectas condiciones sin tener que ir a cirugía. Yo quiero decirles a ustedes que me preguntan, Egi, ¿tú estás de acuerdo con la cirugía plástica? Sí, estoy de acuerdo que si tú no estás contenta o no estás contento con algo que tú tengas en tu cuerpo, si tú tienes el dinero para pagarlo y tú tienes la valentía de ir a un quirófano, ¿por qué no? Yo no soy quien para criticar a nadie. Cada cual hace de su vida lo que le guste y lo que se sienta bien y de eso se trata mi canal. De motivar. Mi canal no es un canal de pleito, de crítica, de chisme. Ya ustedes saben que el canal de la Egi es un canal serio y un canal donde no se ofende ni se critica a nadie. Miren, yo les voy a decir que hay mujeres que tenemos los senos chiquitos, hay mujeres que tenemos los senos más grandes y todas somos diferentes en nuestro físico, pero todas somos mujeres hermosas. Yo siempre digo que hay mujeres que dicen, tengo los senos muy pequeñitos, me los tengo que operar para ser una mujer sexy y tener los senos grandes. Yo quiero decirles a ustedes que para ser una mujer sexy, para ser una mujer sensual, no tienes que tener los senos grandes, no tienes que tener los senos pequeños. Simplemente es tu actitud la que te va a sentir, la que te va a ver, la que se va a reflejar una mujer sexy. Muchas mujeres nacemos sexy, otras mujeres no nacemos sexy y otras mujeres nos vamos haciendo sexy. Cuando les digo así, es que hay mujeres que no se aman, que no se quieren, que se encuentran feas y son mujeres que nunca se van a sentir bonitas. Y este video va a ser un poquito largo porque quiero darle una buena explicación, porque sé que entraste es como tener los senos perfectos. Miren, los senos perfectos son esos que tú te cuidas para tener una piel bonita, ya sea el tamaño que sea, y que estén firmes en su lugar y que tú te sientas bien y te veas bien. De nada te sirve ponerte unos senos extra grandes y tenerlos que te lleguen al ombligo y que la piel sea fea. Más bonito, es chiquito, pero cuidadito o grande y cuidado. Egui, ya mis senos están muy grandes, están caídos o están chiquitos y están caídos, están muy flácidos, están caídos. Ya yo no tengo solución. Sí, todo en la vida tiene solución. Mientras que tenemos vida, todo tiene solución, porque teniendo vida, ya lo tenemos todo en nuestras manos. Así que vamos a hacer esta mascarilla que les voy a hacer y les voy a enseñar cómo masajear el busto para tener unos bustos, un seno bonito. Yo quiero decirles a ustedes y les quiero mandar un aviso que todas las mujeres tenemos que hacernos la mamografía todos los años. Por favor, mujeres, vayan a un lugar que sea bien profesional. Y yo les aconsejo que vayan a los hospitales porque tienen una técnica más avanzada. Además, que le avisan todos los años. Yo el año pasado tuve un susto porque fui a una clínica pequeña a hacérmelo y me dieron un diagnóstico erróneo. Me asusté muchísimo. Y gracias a Dios, cuando fui al hospital, me hicieron todo, todo estaba bien. Bendito sea Dios y me bendiga. Pero les digo que siempre vayan a un lugar bien profesional y un lugar bueno de ir es a los hospitales grandes. Por favor. Y no tengan miedo, cualquier cosa, ellos se la avisan, ellos le dicen que tienen que hacerse. Y siempre con mucha fe, optimismo y hacer todo para luchar por la vida. Le mando muchas bendiciones a todas las mujeres del universo. Que Dios nos bendiga nuestro gusto, nuestro seno y que todas estemos bien siempre. Miren, quiero decirles que esta mascarilla que les voy a decir es muy buena porque te va a mantener la piel bonita, la piel joven, la piel firme, que es lo que queremos para tener unos senos, unos gustos bonitos. Y en su lugar. Quiero decirles que es muy importante que te pongas siempre los brasiles que no te aprieten mucho. Es muy bueno que tú te sientas esta parte de aquí de los senos relajada. No se pongan brasiles ajustados porque en la espalda no se les va a ver bien porque se les van a botar las masitas en la espalda. Si se ponen un brasiel que no apriete tanto, la parte de atrás de la espalda se va a hacer siempre más bonita. Y en el frente va a cubrir más el busto y te vas a ver más bonita. En la noche no duerman con brasiel para que descanse su busto. Quiero decirles a ustedes que la piel se pone muy bonita con esta mascarilla. Y al darle los movimientos circulares de esta forma al seno y hacia arriba vas a mantener la firmeza en ellos. Es como una cirugía porque te los mantiene bonito, ya sea cualquier tamaño. Hay muchos trucos de ropas, de brasiles, que te puedes ver muy bonita si quieres aumentar tu número de copas. Simplemente ponte brasiles que tengan la argolla que tienen debajo y eso te va a subir el busto y te va a hacer la ilusión óptica que tus senos son más grandes. Y si los tienes muy grandes, ponte un ajustador bien formado para que no se te vean los senos esparramados, como yo siempre digo, una parte por aquí y una parte por allá. Quiero decirles a ustedes que tienen que ser felices como ustedes son y sacarle provecho a otras cosas. Si tienes los senos pequeños, tal vez tienes tus partes de atrás, tus glúteos más grandes y le puedes sacar provecho, como digo yo, a esa parte en cuanto a cuando te vas a vestir. En vez de ponerte escotes grandes, te pones ropa que te ajusten atrás y se te va a ver tu cuerpecito bonito, pequeño busto, pero los glúteos grandes. Si no tienes glúteos grandes y tienes el busto grande, puedes ponerte un vestido o tu ropa con escote y vas a llamar la atención en la forma de que te vas a ver más bonita aquí y se van a olvidar de la parte atrás. Es saber no vestir y saber ponernos las cosas. Quiero decirles a ustedes que llegar a una edad madura y vernos bonitas y vernos sexy, algunas veces para algunas personas venenosas dicen esas viejas ridículas, esas viejas que se quieren hacer las jóvenes. Tú recuerda lo que siempre te dice la Egi, para ser feliz tienes que olvidarte del que dirán y vivir tu vida como tú quieras. Si te gusta ser una mujer sexy, sensual, que no te importe las personas que son mujeres amargadas, que no les gusta presumir y que no les gusta ir con el tiempo. Los comentarios que te entren por aquí y te salgan por allá. Tú sé la mujer que tú quieres ser. En mi caso siempre he sido así. Soy una mujer presumida. Soy una mujer que me ha gustado cuidarme siempre. Soy una mujer que no importa que soy una cincuentona y una mujer madura. Me gusta verme, me gusta lucir bien y me gusta ser una mujer sensual. Eso no es malo, eso es parte de ser mujer. Y cuando te sientes mujer, tienes que ser como tú eres, respetando a las mujeres que no les gusta. Si eres una mujer que no te gusta ser así, pues este video que no te moleste. Al contrario, vas a aprender cómo son las mujeres que no son como tú y otras mujeres ven cómo son las mujeres más rescatadas. Y respetar no todas porque todas somos mujeres y no es una guerra, no es una batalla. Todas vamos a ser felices en este mundo que nos tocó. Pues entonces, vámonos por allá a hacer nuestra mascarilla para tener unos senos perfectos sin cirugía. Y los ingredientes que vamos a utilizar para esta magnífica mascarilla son primeramente dos bananas bien maduritas con cáscara y todo. Vamos a utilizar un huevo entero, crudo, la yema, la clara y la cáscara. Y recuerden siempre lavar bien el huevo y los vegetales o las frutas cuando vamos a hacer algún producto de belleza para que las cáscaras estén limpias porque las vamos a llevar a nuestra piel. Vamos a necesitar chocolate con cocoa 100%. Si no tienes este chocolate, puedes usar cualquier chocolate. Vamos a utilizar vitamina E, aceite de vitamina E o vas a utilizar tabletas o cápsulas de vitamina E. Y vamos a utilizar café. Yo voy a utilizar este café que ya lo tomamos en la mañana y lo que vamos a necesitar es el café. No importa cuál café sea. No importa. Vamos ahora a poner las cantidades para que ustedes sepan cuáles son las que vamos a utilizar. Y aquí ya les voy a enseñar las cantidades como la van a tener. Miren, vamos a picar las dos bananas así en pedacito con la cáscara. Con la cáscara y todo. Y entre más madura esté la banana, mejor. Vamos a utilizar dos cucharadas grandes de aceite de vitamina E. Si no tienes aceite de vitamina E puedes usar cápsulas o tabletas y entonces vas a poner seis cápsulas o seis tabletas bien picaditas o las cápsulas. Seis. Vamos a utilizar dos cucharadas de chocolate Hershey Cocoa. Egi, si no tengo Hershey Cocoa, ¿cuál chocolate? Puedo usar cualquier chocolate y entre más oscuro mejor. Y vamos a utilizar dos cucharadas de café. Egi, ¿cuál café? Cualquier café que tengas en la casa. Y vamos a utilizar un huevo entero crudo. Y lo primero que vamos a hacer es tener nuestra licuadora lista y vamos a poner primeramente nuestro huevo así enterito. Recuerden lavarlo bien. Y ahora vamos a poner toda la banana en nuestra licuadora. Siempre lávense las manos bien. Tengan todas las cositas con mucho higiene porque son cosas que vamos a llevar a nuestra piel, a nuestro cuerpo. Y aquí ahora vamos a ponerle el chocolate y vamos a ponerle el aceite y el café. Y como ustedes ven estoy poniendo aquí el aceite y ahora le voy a poner el chocolate y el café. Ya le puse el aceite, el chocolate y ahora me queda el café que lo voy a poner todo juntico para licuarlo. Y ya teniendo todos los ingredientes en mi licuadora o en la batidora vamos a proceder a licuarlo todo. Quería decirles muy importante que va a tomar tiempo poco a poco y tenemos que revolver con una espátula los ingredientes porque va a ser una mascarilla más seca. Entonces con mucho cuidado recuerden desconectar la licuadora o la batidora de la electricidad cuando vayan a hacerlo por favor mucho cuidado al poner su mano o trabajar en la licuadora. Pues ahora apague la licuadora y voy a mover los ingredientes con una espátula de madera. cuando ustedes hacen esto va a trabajar licuando más rápido y los ingredientes van a licuarse más rápido porque queremos una mascarilla que no sea tan líquida y ahora le vamos a poner unos segunditos más en nuestra licuadora. y ya tenemos todos los ingredientes licuado y ahora vamos a ver cómo quedó nuestra mascarilla para tener un busto unos senos perfecto. Y ahora ya tenemos lista nuestra mascarilla y como ustedes ven esta cantidad les va a dar por muchísimos días que manteniéndolos en un recipiente de cristal bien tapadito les va a durar de 10 a 12 días. Pues ahora vamos a ir por allá para hablar más de la mascarilla y decirles cómo ponerla cómo dejarla y cómo quitarla. Y aquí ya tenemos lista nuestra mascarilla para tener esos senos bonitos firmes en su lugar y tener una piel hermosa a cualquier edad ya sean tus senos pequeñitos grandes o medianos lo importante es tener una piel bonita tenerlo firme y tu actitud sentirte una mujer tranquila y segura de tu misma pues esta mascarilla a pesar de que huele muy rica es una mascarilla que yo he diseñado para mis senos y para los senos de ustedes para que ustedes vean la diferencia en unos días al usar esta mascarilla y cuántas veces las puedo usar y cuándo la vas a usar todos los días antes de darte el baño o después enjuagándote bien la vas a usar todos los días hasta que tú quieras hasta que tú te veas la diferencia y si quieres puedes usarla tres veces a la semana yo las uso algunas veces todos los días y algunas veces tres veces en la semana y te la vas a dejar media hora y al principio de ponértela te la vas a masajear como te voy a enseñar en unos minutos así que vámonos para mi baño para enseñarte mejor cómo te vas a poner esta hermosa mascarilla única y diseñada para mí y para ustedes así que vámonos por allá y recuerda siempre cuando entras al canal de la reina de youtube siempre vas a ver recetas nuevas hecha por mí vas a ser la primerita en ver la receta porque después salen para el mundo y las pueden poner donde quiera pero aquí es el canal de la crema y la nata de la belleza donde todos los días vengo con un video diferente y los consejos de la EGI son únicos mío son recetas hechas por mí profesionalmente con los mejores ingredientes para tener los mejores resultados para que siga siendo linda bella y preciosa e irresistiblemente igual que una reina hasta siempre porque recuerda que la mujer no tiene fecha de vencimiento y aquí la reina de youtube siempre te va a sentir a ti hacerte sentir como la reina la mujer única especial que tú eres así que vámonos por allá para ponernos nuestra mascarilla y aquí ya estamos listas para ponernos nuestra mascarilla en nuestro seno quería decirles que ya sé que me van a preguntar ¿eh? y me puedo poner esta mascarilla en el cuello en el escote en la cara ya ustedes saben que las mascarillas mías se pueden llevar al resto del cuerpo esta es especialmente para la firmeza y tener los senos el busto en su lugar y muy bonito pero ya ustedes saben que la X siempre hace sus mascarillas sus productos de belleza para que puedan aprovecharlo en otras partes del cuerpo así que definitivamente si la puedes usar para el escote para el cuello como ustedes están viendo yo siempre digo que cuando ven un video en la modelo en la youtuber en la persona que está hablando es cuando ustedes ven si las cosas trabajan como ustedes ven a mi edad era para tener una piel no tan limpia tan estirada tan firme y esto es debido a todos los productos que yo uso en mis mascarillas y en mi receta como ustedes ven mi cuello está firme tengo la parte aquí del escote bonita la piel y mis senos están firmes y ustedes me han visto en traje de baño que puedo usar los bikini y mi busto está en su lugar y muy bonito así que esto se los digo para que ustedes vean que si hacen las cosas y las cantidades va a trabajar en ustedes también y ya soy una mujer mayor trabajará en mí definitivamente si si eres una mujer joven hazlo porque así te vas a mantener linda bella y hermosa por el resto de tu vida y si eres una mujer madura hazlo porque vas a ver el cambio y te vas a ver y sentir mejor así que ahora les voy a enseñar como dar los masajes como ponerla y recuerda la puedes usar todos los días o tres veces a la semana que tiempo aquí ya te di la receta tú la puedes usar y ponértela cuando tú quieras así que vamos a prepararlo para poner nuestra mascarilla como ustedes saben aquí no puedo enseñar mis senos pero les voy a enseñar en esta parte de aquí como vas a masaje lo primero que vas a hacer es tener la piel limpia de cremas o de talco y teniendo tu mascarilla en la mano lo que vas a hacer es que vas a tomar en tus dos manos una cantidad más o menos como de una cucharada para empezar y vas a ponértela de esta forma en al mismo tiempo con las dos manos vas a masajear tus senos de esta forma y vas a dar masajes de abajo hacia arriba y de al lado hacia el frente y de adentro afuera vas a masajear de esta forma circularmente los senos y te puedes llevar la mascarilla al escote y al cuello y si deseas a la cara también ustedes saben que yo trato siempre de ponerle ingredientes a mis consejos de belleza que ustedes tienen en la casa ya que ustedes saben que el objetivo de mi canal es llevarle a ustedes belleza con productos económicos para que todas las mujeres de todos los niveles sociales puedan sentirse bellas y hermosas para mi sería muy fácil ir al mall ir a cualquier lugar y comprar cremas caras y traérselas a ustedes pero esa no es la egg a la egg le gusta traerle cosas económicas cosas que están al alcance de todas las mujeres para que todas puedan ser mujeres lindas bellas preciosas y sentirse como una reina y no gastar mucho dinero ya que mi canal es un canal motivador y un canal donde se piensa en la mujer de bajo ingresos también que es mamá soltera que es una mujer que gana poco dinero y tiene que llevar cosas y comida a su mesa a su familia porque la mujer inteligente es la mujer que sabe pensar primero en sus hijos en su familia en la vida antes de gastar su dinero en otras cosas y desatender lo que tiene que hacer pues vamos a ponernos lindas bellas y preciosas con la regla reina de youtube con muy poco dinero y te va a ser el efecto de las cremas más grandes que puedes encontrar y los spa más caro que puedas ir pues vas a masajear de esta forma tus senos y se van a esfoliar se van a poner firmes se van a poner bonito sin estrías sin nada de manchas con esta hermosa mascarilla y recuerda movimientos circulares en tu seno y de abajo hacia arriba para levantarlo para que estén firmes y siempre caminar erguida y darte los masajes ya sea con aceitico o con esta hermosa mascarilla que te la recomiendo mil por ciento así que espero que les haya gustado este video que lo hagan y se sientan las mujeres mas lindas del universo quiero decirles que me siento muy feliz cuando ustedes me escriben que se están viendo tan lindas que ya la gente en la calle se los dice y eso en vez de darme celo eso me da mucha alegría porque estoy logrando ya he logrado mi objetivo que es desde mi canal desde mi vida entero que todas las mujeres somos lindas bellas y hermosas y recuerda si quieres cambiar tu vida si quieres ser y sentirte como una reina simplemente entra al canal de la EG suscríbete sigue mis consejos y verás el cambio que vas a dar en tu vida recuerda darle share algún video mío decirle a tu amiga tu vecina tu compañera de trabajo tu tía tu abuela o tu hija que se escriba a mi canal para que siempre sea una mujer hermosa les mando muchos besitos muchas bendiciones que dios me las bendiga me las cuide a su hogar a su familia y recuerda todos los días aquí con ustedes la reina de youtube te invito a mi mundo para que hagas de tu mundo un mundo más bonito lleno de y hablando de la belleza recuerda que no hay belleza más linda en una mujer que ser natural sencilla y de sonreír todos los días aunque algunas veces vengan problemita tenemos que dejarle todo a dios al tiempo y saber que todo en la vida tiene solución cada vez que te levantes mira al cielo y dale gracias al dios por tener vida porque cuando tenemos vida ya hemos ganado la mejor batalla del día recuerda disfrutar tu vida la vida porque es el regalo más grande que dios nos pudo dar las las quiero muchísimo y les mando mucho cariño desde mi corazón y desde mi alma para ti muchas gracias por apoyarme muchas gracias por estar en mi canal y muchas gracias por aceptar por aceptarme así como soy recuerda siempre estoy aquí para ustedes con mucho cariño para todas y para todos es un canal de amor y de paz nos vemos en el próximo video que pasen un día lindo o una noche espectacular besito y buena vibra para todos ustedes